De seguridad pública, indiscutiblemente los alcaldes que vamos a llegar a partir del 1 de enero tenemos un gran compromiso con la sociedad. Hoy es más importante garantizarle a los ciudadanos, al menos en Teocelo, la seguridad pública que garantizarles una pavimentación, a veces una obra de relumbrón que no te va a reflejar muchísimas cosas como antes. O tal vez la seguridad pública no te dé tantos votos, pero no importa. En Teocelo estamos invirtiendo precisamente la próxima semana, ya vamos a sacar la convocatoria para empezar a reclutar policías, o sea, aquellos que se quieran enlistar en la nueva policía de Teocelo. Con una de las características, los requisitos serán los mismos que implementan a nivel nacional la Secretaría de Seguridad Pública, pero uno de los más importantes que te puedo decir que les va a llamar la atención es que les vamos a pagar bien. Vamos a tratar de pagar entre ocho mil, diez mil pesos y darles sus prestaciones sociales que muchas veces no la tienen, lo que es el Seguro Social, como somos del Estado del IPE, para que ellos estén más tranquilos, su familia esté más tranquilo. Al mismo tiempo, una vez lanzada la convocatoria que vamos a hacer la próxima semana, o sea, son tres requisitos que van a tener que pasar. El primero, una vez que están enlistados, tengo que mandar esa relación aquí a la Secretaría de Seguridad Pública para que en Plataforma México chequen si tienen o no tienen antecedentes penales. Una vez que hayan pasado este requisito, vuelven a regresar, aquí mismo hacen lo que es el examen de antidoping, y una vez que hayan pasado también el examen antidoping, pues inmediatamente venimos al siguiente paso, que es el examen de confiabilidad. ¿Por qué pasaba anteriormente? Hacían el curso en la academia y después les aplicaban el examen de confiabilidad y veíamos que no lo pasaban. Entonces, la inversión es muy grande porque cuesta, cuesta desde el momento en que hacen antidoping, en que van a estar cuatro meses en la academia. Tenemos la atención por parte del Secretario de Seguridad Pública, Jaime Tellez Maríe, con nosotros para sacar la convocatoria. Nos va a ayudar para lo que es armamento. Claro, va a estar bajo resguardo, no es realmente que nos los vayan a donar, pero mientras nosotros también llegamos, nos acomodamos bien financieramente, porque hasta este momento no tengo entrega a recepción, entonces desconozco cuánto se están aplicando ahorita en Tocelo en el rubro de seguridad pública. Pero lo que sí es cierto, que a nivel nacional la media lo marca. Necesitan por mil habitantes, se necesita un policía. Entonces, en Tocelo somos 18 mil, mínimo necesitamos de 18 a 20 policías. Entonces, hoy se van a tener que sacrificar muchísimas cosas para ahorrar y poder destinar este recurso a lo que es la seguridad pública, porque no sólo vamos a comprar una patrulla y 10 motocicletas, vamos a comprar cámaras también de video y que aquí la ciudadanía va a tener que participar. ¿No hay cámaras de video? No, no hay cámaras de video. Ya lo hay en Coatepec, lo hay en Jico. Entonces, hoy vamos a realizar una reunión con los empresarios también de Tocelo para que nos apoyen y lograr tener una ciudad más segura, aunque sabemos que la delincuencia está invadida en todos los municipios y a nivel estatal y a nivel nacional. Pero siempre el vecino vigilante te ayuda mucho. Y además un número anónimo en donde también puedas denunciar las cosas, porque a veces también hay temor de la ciudadanía de denunciar los hechos delictivos. ¿Las cámaras de videovigilante no estarían entrando? No, tienen que estar entrando. Yo creo que en los primeros días, sí, claro, en los primeros días, hace no te mencionaba, nosotros en Tocelo vamos a disponer de algunos recursos. Sabemos que eran espacios para algunos compañeros que iban a ocupar, pues habrá que esperarse dos, tres meses ellos, pero lo primero es tener una patrulla, tener nuestros 10 motocicletas y las videocámaras, porque eso te va a dar una... Si no una gran seguridad, te va a dar un poquito de mayor tranquilidad. Mínimo necesitamos instalar unas 30, unas 30 videocámaras, o sea, en Tocelo y en algunas congregaciones. Afortunadamente tenemos pocas entradas y muchas salidas, pero sin embargo vamos a buscar los puntos estratégicos para que podamos darle, te vuelvo a repetir, mayor tranquilidad a Tocelo. Recuerden que Tocelo es la puerta para lo que es Cozautlán, Izhuacán, Ayahualulco y Puebla. ¿Cuántas comunidades tiene Tocelo? Tenemos siete comunidades y cuatro rancherías, entonces tenemos que trabajarle muy, muy duro, y entonces esperemos que llegando vamos a trabajar muy duro con jefes de manzana, que tampoco tenemos, ese es nuestro gran reto, para empezar a dividir por secciones Tocelo, y de ahí en adelante a caminarle muy duro con los agentes municipales, con todos ellos. ¿Estamos a 27 días de que entre el fiscal? ¿Cuál será la primera acción que va a realizar el 1 de enero? En seguridad pública, la que acabo de mencionar, en el sector salud tratar de contratar a algunos médicos para poder resolver el gran atraso que tenemos en atención médica. En el sector educativo, fortalecer a las escuelas con mobiliario, con muchas cosas que carecen, y que además también los pasados temblores dejaron daños en las escuelas, y en alguna de ellas son considerados como monumentos históricos. Entonces tenemos que ver también a través del INAH cómo vamos a resolver, porque es un peligro. Tenemos la torre que se nos está cayendo, ustedes pueden ir a tomar una foto ahorita, y nada más tiene puntales de madera, entonces yo creo que ahí es un gran reto también, porque es a través del INAH y nosotros mismos. Y en el discapacitados, afortunadamente en estos momentos no tengo aquí a la presidenta del DIF, que ustedes la conocen, que es Mara Chama, pero ya está trabajando muy duro para el centro de rehabilitación, fortalecerlo más, y ya tiene una ambulancia, acaba de firmar la semana pasada, el jueves, el convenio con el DIF estatal, donde una ambulancia más lo que es para rehabilitación.